Listo, entonces, vamos a ver las partes, escribo grande para que puedan verlo, las partes de la ventana, las partes de la ventana de Paint, que es el programa con el que hemos estado trabajando, ¿verdad? Dime, Charik. Listo. ¿Qué página es? No, chicos, todavía no estamos trabajando páginas. Primero, escuchen nuestra explicación. Charik, todavía no estamos trabajando páginas. Yo solamente les dije que trajeran el módulo. Préstenme la atención y ahorita les digo qué páginas son, ¿listo? Por favor, préstenme la atención primero. ¿Listo? Porque o si no, si ustedes no me prestan atención, no van a saber cómo resolver las páginas si no me prestan aquí atención, ¿listo? Por eso les pido primero que me presten atención y luego vamos a hacer el tallecito, ¿listo? Pero por ahora, por toda la atención aquí en el tallecito, ¿listo? Entonces, chicos, cuando hablamos de la ventana de Paint, ¿cierto? nos referimos a todo el programa cuando nosotros lo abrimos, ¿cierto? Cuando nosotros lo abrimos nuestro programa de Paint, nos aparece una ventana, ¿cierto? Esa ventana lo primero que tiene es aquí una partecita donde tiene los botones de control. ¿Cuáles son los botones de control? Nos aparece la X, nos aparece el cuadrito y nos aparece minimizar, ¿cierto? Que son los botones de control. ¿Sí? Nos aparecen estos tres. Y nos aparece aquí un nombre que se llama que dibujo uno o cualquier nombre, ¿cierto? O sin título, ¿sí? Pongámosle sin título. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros encontramos cuando nosotros abrimos la ventana de Paint, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nos aparece? Después, ya un segundito chicos, ya nos doy la palabra, después nos aparece otra barrita, ¿cierto? Es donde nos aparece la palabra archivo, ¿sí? Nos aparece la palabra archivo, edición, ver, imagen, entonces, archivo, edición, aquí ver, imagen, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí nos aparece otra barrita donde aparecen estas cositas. Después nos aparece una barra que en algunos programas de Paint está al lado izquierdo, en otros está también en la parte de arriba, ¿cierto? Que es donde encontramos las herramientas que utilizamos. Aquí encontramos encontramos el lápiz para dibujar, ¿cierto? Encontramos nuestro lápiz para dibujar, encontramos el borrador, encontramos el borrador, encontramos la elipse, encontramos el rectángulo, ¿cierto? Encontramos la línea, encontramos también el pincel, que parece que el pincel en algunos aparece como un pincelito, en otros aparece como una brochita, ¿cierto? ¿Cierto? Profesor, el texto, la A es un texto. Dime. ¿No puede hacer el de texto? También aparece el de texto, muy bien, aparece la A, que es la A del texto, ¿cierto? Que es la herramienta de texto, nos aparece también la herramienta de seleccionar color, que acuérdense que es como un goterito, ¿cierto? Nos aparecen todas esas herramientas, ¿cierto? Nos aparecen ahí las herramientas. Profesor, también nos aparece una. ¿Listo? ¿Qué es eso, chicos? Presenme la atención, presenme la atención, chicos, ¿cierto? Y también nos aparece en algunos pincel, en algunas versiones de pincel, y en algunas versiones de pincel nos aparece en la parte de abajo, en otras también nos aparece en la parte de arriba, y nos aparecen unos cuadritos, ¿cierto? Unos cuadritos de diferentes colores, ¿cierto? Aparecen unos cuadritos con todos los colores, ¿cierto? Nos aparecen aquí todas las barritas de colores, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, estos son los colores, ¿no? Vamos a poner así varios hojitos para que sepan qué es la barra de colores, aunque esto tiene todos los colores diferentes. Entonces, les voy a enseñar cómo se llama cada una de estas partes, ¿listo? Esta primer parte cita de aquí, donde aparece sin título, y que nos aparecen los botones de control, dime. Dime, Charín. ¿Cuál página es? Mi niña, vuelvo y te repito, todavía no les he dicho qué página es, estamos primero observando la explicación, después les digo qué página es. Entonces, esta primer parte de aquí, donde aparece esto que nos dice sin título, o a veces nos aparece dibujo 1, bueno, y nos aparecen los botones de control, se llama la barra de título, no, se llama barra de título, ¿listo? Barra de título, ¿listo? Esta otra, donde aparecen las palabritas archivo, edición, ver imagen, ¿cierto? Esta barrita de aquí abajo, ¿sí? Esta barrita de aquí abajo, donde aparecen las palabras, ¿sí? Esa barrita se llama cinta o cintas de opciones, cintas de opciones, se llama cintas de opciones. Esta partecita donde aparecen todas las herramientas, ¿cierto? Donde nos aparecen las diferentes herramientas, se llama así, barra de herramientas, barra de herramientas. Se llama barra de herramientas, ¿listo? Ahora, esta partecita donde nos aparecen todos los cuadritos con colores, ¿cierto? Donde aparecen todos los cuadritos con colores, esta de acá, se llama paleta de colores, se llama paleta paleta de colores, paleta de colores, ¿listo? Y por último, y por último, tenemos aquí una hojita blanca, ¿cierto? Tenemos una hojita blanca, que es donde nosotros pintamos, observo que aquí es donde nosotros hacemos nuestros dibujitos, ¿sí? Que aquí es donde nosotros hacemos nuestros dibujitos, ¿sí? Esta se llama la hoja, hoja de dibujo. Se llama hoja de dibujo. ¿Listo? Esas son las partes de paint, las partes de la ventana de paint. Ya me corro un segundito. ¿Listo? Ya no sé qué, ya estoy en la palabra. Se llama hoja de dibujo. Entonces, repasamos las partes de la ventana. Barra de título que es donde nosotros le ponemos el nombre, ¿cierto? Y tiene también los tres botoncitos de control. Tenemos la barra de herramientas, que es donde aparecen todas las herramientas que nosotros usamos. Tenemos las cintas de opciones, que es donde nos aparece archivo, edición, de imagen, ¿sí? Profe, ¿es el libro cuál es? Ya les digo en el libro cuál es, chicos, les estoy diciendo desde hace rato que me presten atención solamente. ¿Listo? Acá aparecen las cintas de opciones, tenemos la paleta de colores, que es donde nos aparecen todos los colores y por último tenemos la hoja de dibujo. ¿Listo? Ahora sí, chicos, vamos a irnos a la página página 194, 194, 194, 195 y 196. Son actividades bastante pequeñitas. Tenemos módulos de sociales. Módulos de sociales, páginas 194, 195 y 196. Para las personas aquí, que no tienen el módulo, aquí están. Dime. Profe, ¿cuál página? Pero esas no las hay necesidad de ponerla porque eso te estoy explicando. Ahí está la derecha. Cuéntame. Profe, ¿cuál página? Bueno, ya te indico cómo hacer. Miren, mi niña, páginas 194, 195 y 196 del módulo de sociales, ya la acabé de poner en el chat. Vuelvo y las pongo nuevamente. Listo, ciento no. Ah, no, estás escribiendo. Qué increíble. Listo, ya voy a compartir pantallita para que puedan ver el primer punto de la primera página. Bueno, ¿listo? Bueno, espérate, yo te apuesto. Ya les comparto un segundito, chicos. Listo, entonces. Ahí nos dice la primera actividad. Dice, observa los dibujos y completa las frases. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, con la computadora puedes hacer, ¿qué nos aparece aquí? Cartas, muy bien. Cartas, esto es una cartica. Entonces, ponemos aquí la palabra cartas. Entonces, con la computadora puedes hacer cartas. Elaborar, ¿qué es esto? Dibujos. Elaborar dibujos. Muy bien, dibujos. Elaborar dibujos. Entonces, aquí ponemos la palabrita dibujos. Realizar, ¿esto qué es? Sumas. Sumas, muy bien. Entonces, aquí ponemos realizar sumas. Ores. Hablar con otras. Personas. Personas. Y muchas otras actividades interesantes. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, sobre la línecita, poner la palabra que nos indica la imagen. Entonces, aquí con la computadora puedes hacer, entonces aquí. Dibujos. Ah, sí. Elaborar aquí dibujos. Realizar. Sumas. Hablar con otras. Personas. Personas. Y muchas otras actividades interesantes. Sí. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a iniciar nuestro trabajo. Las personitas que tienen el módulo, página 194. Quienes no tienen el módulo, aquí les proyecto la primera hojita. ¿Listo? Para que la hagan en el cuadernito. Entonces, ustedes en el cuadernito lo van a seguir. ¿Qué es el cuadernito? ¿Qué es el cuadernito? De sociales. Por eso les pongo la actividad ahí para que la vayan haciendo en el cuadernito. ¿Listo? Mis niños, quiseositos, van haciendo eso. Yo aquí estoy pendiente de cualquier pregunta. Yo aquí estoy pendiente de un cuadernito de un cuadernito. ¿Qué si los presidentes dijo por el día? DeChar. Déjame pasaros. Bien. 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 sacan su cuadro de informática y van haciendo eso ¿listo? y si tú tienes el libro pues lo vas haciendo ¿listo? ¿este es el sistema? ¿este es el sistema? si, este es el sistema en la plataforma está pero tienes que trabajar así saca el cuadro de informática por favor bien, entonces sí respondemos entonces sí me haces preguntar responde tu cuadrito entonces saca el cuadrito y responde sus preguntas ¿qué partes tiene la ventana del país? vamos a ver ¿ya? ¿están todas las partes? ¿listo? después se preguntan ¿qué encontramos en la barra de domingo? ¿te acuerdas la barra de herramientas? esta es la barra de herramientas ¿qué encuentras aquí? porque se encuentra exacto, eso es lo que tú hagas aquí ¿listo? después se pregunta el botón de pincel se parece a una ¿está kate? la barra de herramientas ¿qué apareció aquí? una brocha ¿está Kate? ¿está Kate? ¿está Kate? ¿está Kate? ¿Ya? Entonces, no lo puedo tomar. ¿Eso es qué es? ¿Ok? ¿Eso es el registro? ¿Cuál es el registro? Es que eso no era de clase. Estoy valorizado para el que quieras. Ok, genial. A cuidarnos. Chicos, caballeros, saca tu cuaderno y te pones la cereza. Segunda vez que te lo digo. No importa. Yo no califico que queden bonitos o que queden feos. Yo califico que lo hagas. Ya le respondo, chicos. Un segundito voy a responder aquí. ¿Cuál la habéis ladido? Cuéntame. Ay, muy lindo tu gatito. Está precioso. Está muy lindo tu gatito, pero bájalo y sigue haciendo la actividad, mi niño. Bueno. Dale, Isabela Rengifo, te escucho, mi niña. Es que ya terminé la 195 y voy teniendo más la 195 y no sé cómo se hace. Bueno, ya les explico cómo se hace la 195. Regáname un segundito que los compañeritos terminan y ya les indico cómo se hace esa, ¿vale? David Matías Ruiz. Listo, ya les explico. Listo, ya les explico. ¿Aquí? O sea, ¿qué palabra ponemos acá? Elaborar. Gracias. ¿Vale? Elaborar y hay que aparecer. Bueno. Listo, chicos. Entonces, voy a explicarles rápidamente, chicos. Voy a explicarles rápidamente el otro punto y ya les vuelvo a poner. ¿Listo? Entonces, chicos, también no hay mi pantalla, sí. Entonces, mira, acá nos dice. Responde en tu cuaderno. Entonces, tenemos que responder en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Se acuerdan que yo les dije y les repetí varias veces? Perdón. Se me fue muy grécito. La garganta. ¿Se acuerdan, chicos, que yo les dije que me prestaran mucha atención a lo que les estaba explicando acá? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Era para responder esta página. Nos dicen en la pregunta, ¿qué partes tiene la ventana de paint? Yo acá se las expliqué y les dije que las partes de la ventana de paint eran estas. Barra de título, cintas de opciones, barra de herramientas, paleta de colores y hoja de dibujo. Esas son las partes. Entonces, eso es lo que tienen que responder aquí donde dice qué partes tiene la ventana de paint. Perdón. Estoy explicándole a tus compañeros. Ya te dije que ahorita te va la palabra. ¿Vale? Mira, llevas más de 10 minutos que no quieres hacer ninguna actividad. Ya te dije que lo hagas en el cuaderno. Tampoco quieres hacerlo. Si sigues en esa actitud, entonces ¿a qué viniste, dígame? Si no vas a hacer las actividades, ¿a qué viniste, dígame? Si no vas a estudiar, entonces ¿a qué viniste? Hablar porque ya muchas veces te he dicho que guardes silencio porque tus compañeros también necesitan escuchar la clase. ¿Ves? Y si te pones en esa actitud, pues simplemente lo que les dije a sus compañeros desde el primer día, y están los testigos que nos vinieron desde el primer día, simplemente hablamos con el coordinador y llamamos a tu casa y le decimos a tu cuartito que no puedes estar aquí porque no cumples con las condiciones. Para eso se firmó un compromiso. El compromiso era que ustedes venían a clases, pero se iban a comportar y iban a trabajar según lo que se les indicaba. Buenos días, profe Jonathan. Buenos días, mamita, ¿cómo estás? Bien, habla la mamá de Itán. ¿Cómo estás, mamita? ¿Qué es lo que está pasando con Itán José? Es que no quiere trabajar, mamita, pues desde que llegó está hablando mucho, se le ha dicho que guarde silencio un par de ocasiones. Y no ha guardado silencio. Y aquí... Ya, mamita, tú misma lo estás escuchando. Y les he pedido que trabajen en el módulo. Me dijo que no lo traje, yo les dije listo, les voy a proyectar la actividad. Aquí tienen un televisor grande. Los demás compañeritos no me dejan mentir. Tienen un televisor grande en donde están viendo la actividad. Les dije, vayan haciéndola en el cuaderno. Y él no ha querido. No ha querido hacerla y le llevamos 10 minutos. Sí, qué pena, profe. Profe, qué pena. Cuando sea así que los niños, digamos, vayan para el colegio, así como la profe Karen nos llena de mensajes el día anterior, también deberían como de pronto decirnos qué libros deben llevar. Por lo menos yo no sabía que informática estaba en sociales. Ok, mamita. Es una recomendación que vamos a tener en cuenta. Sin embargo, pues, aunque los estudiantes no trajeron el módulo porque varios no lo trajeron, para eso les proyecté en la pantalla. Y la actividad es que lo van a hacer. Igual, profe, colaboreme, por favor, con el cuaderno de informática que está ahí mismo en el de inglés. De pronto él está como confundidito. Sí, entonces, para que, por favor, me le colabore con eso. Sí, mamita, pues, mira, la actividad está en el módulo de sociales porque yo ya, o sea, yo ya la busqué, los compañeros que están trabajando en él, yo sé en qué módulo se encuentra. Y por eso, como no trajo el módulo, le estoy diciendo que trabaje en el cuaderno. Yo no le veo ningún problema a que trabaje en el cuaderno porque la actividad es una actividad bastante sencilla. Simplemente tiene que responder algunas preguntas que fue lo que yo les acabé de explicar. O sea, ¿cierto? Inclusive acá dice, ahí dice la propia actividad, responde en tu cuaderno, ¿sí? Tienen que responder preguntas en el cuaderno, ¿sí? Y señalar aquí en el dibujo de Pint lo que yo les acabé de mostrar. Lo que pasa, profe, es que de pronto él está confundido con el cuaderno. Porque es que el mismo de cuaderno de sistemas está el de inglés. No, mamita, lo que pasa es que él no había sacado ningún cuaderno. Por eso, profe, porque es que él está confundido. Es que el cuaderno de sistemas también está el de inglés. Entonces, de pronto está confundido. Bueno, mamita, sin embargo, eso no es que... Para que por favor me le colabore con el cuadernito. De pronto está confundido y está nervioso. Pues, mamita, la verdad yo creo que es que no es que esté confundido, sino que pues la actitud con la que llegó es un poquito como de hacer el desorden. Porque inclusive la profesora de inglés le pasó lo mismo. Ella me dijo aquí saliendo en las escaleras que Itán estaba como inquieto. Sin embargo, yo ya le colaboro con el cuadernito, pero sí te recomiendo, por favor, que hables con él en casa, ¿vale? Ok, muchas gracias. Vale. Profe, buenos días. Con la estudiante de Martín Calvete. Mi niño, por favor, dejas que escuche a la mamita, por favor. Dime, mamita. Perdón que le interrumpa la clase, profe, pero pues que me parece de muy mal gusto la mamá que no ponga cuidado a las instrucciones que ustedes dan desde una semana atrás de cómo se va a llevar la clase con los niños que están yendo a presencialidad. Y ya llevamos que 20 minutos tratando de decirle a la mamita y no es de justificar el comportamiento del niño. No es de hoy, profe, de todas las clases que el niño se comporte así. Entonces, profe, qué pena consumirse, pero ustedes dan las instrucciones en el momento justo, o sea, no sobre el tiempo ni en la clase, porque pues entonces no estamos haciendo nada. Y los niños están esperando pues tener una clase exitosa, pero pues cuando los papás no ponen cuidado, aquí nos quedamos atrasados, profesor. Claro que sí, mamita, no te preocupes que igual como la clase está quedando grabada, esto va a ser pues analizado por los, por el director de curso de la propia CAR y por todos los directivos, ¿vale? Entonces no te preocupes, vamos a volver a la clase. Bueno, buen día. Vale. Chicos, entonces. Buenos días. Qué pena. Es que en la A, Tomás, sé que va atrasado en lo que dices que dictaste muchas y él no las escribió. Bueno, ok, vale, ya me corro de aquí porque es que están escritas acá en el tablero, mamita, ¿vale? Así es que aparece en la presentación, pero aparece en el libro. No, 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 sí, mamita, es que yo las escribí acá, tú fijas mi cámara y aquí en el tablero están escritas, ¿vale? Sino que no las ves porque estoy aquí, aquí paraíto. ¿Vale? Entonces, mira. Sí, profe, muchas gracias, qué pena. Entonces, mira, chicos, les explico, pues, ¿ah? Claro que sí, mi niño, mira. ¿Subes a la terraza? Ah, tú ya has venido. Sí, allá en el baño de la terraza. Eso. Entonces, chicos, ya, un segundo. Entonces, chicos, bueno, les explico. Aquí, en la pregunta que nos dicen que escribamos las partes de la ventana de PINE, estas son las partes, chicos, las que les puse aquí, barra de título, barra de herramientas, paleta de colores, cintas de opciones y la hoja de dibujo, ¿listo? Esas son las partecitas que debemos escribir en la pregunta A. Ahora, vamos a la pregunta B. ¿Qué encontramos en la barra de herramientas? Entonces, esta partecita de aquí, esta de aquí, es la barra de herramientas, ¿cierto? Esta partecita de aquí es la barra de herramientas, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí? Pues, mis niños, ¿qué encontramos ahí? Encontramos el lápiz, el borrador, encontramos el círculo, el cuadrado, ¿cierto? La línea. Encontramos la línea, encontramos la brochita de colorear, que es el pincel, ¿cierto? El texto. Y el selector de colorear, ¿cierto? Encontramos todas esas herramientas. Eso es lo que tenemos que escribir. Se te olvidaron, se te olvidaron, este, la L. La L esa. ¿Dónde, mi niño? Se te olvidó hacer la L. Sí, se me olvidó hacer la L, pero pues yo las hice todas para que no quedara muy largo, pero también ustedes pueden escribir las otras herramientas que hemos visto en la clase. ¿Listo? No se preocupen por eso. Y por último, chicos, ya les presto atención a ustedes, ya les doy la palabra, mis niños. Y por último, la última pregunta nos dice, ¿el botón del pincel se parece a una qué? Aquí yo les dije cuando estábamos, cuando les estaba explicando, les dije que esta herramienta de pincel, que es la que aparece aquí, ¿se parece a una qué? A una brocha. A una brocha con la que pintamos las casas, ¿cierto? Con las que se pintan las paredes. Se parece a una brocha. Y en el segundo punto, chicos, en el segundo punto, si se dan cuenta, nos aparece una ventana como la que yo les dibujé acá. Y nos aparecen unas flechitas, ¿cierto? Unas flechitas donde nosotros tenemos que poner el título de cada una de esas partes. ¿Listo? Simplemente es completar ahí, ¿vale? Listo, chicos. Ahora sí, regálame un segundito, voy a responderles preguntas aquí a los compañeros que están aquí y ya estoy con ustedes nuevamente, ¿vale? Perdón, mi niña. Sí, claro, preciálame. Dime. Listo. ¿Hace aquí en este puestico? O si no, ya lo voy a tener. Cinco, 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 cinco. Ahí ya puede conectar. Dime. Dime, Ita. Mi niño, es que estamos en clase y yo no puedo dejarte hablar con tu mamá. Porque es que estamos en clase. Es más, ¿verdad? Es más, por el reglamento de la institución, pues, la idea es que la clase sea estudiante, profesor, y pues que los colectivos no estén en clase. ¿Sí? Pero sí me parece que no hay un buen inconveniente ahí. Profe, qué pena. Ahora sí, les pongo aquí, chicos. Ahí está la pantalla para que la vean lo argentino. Claro que sí, ya te pongo la primera actividad. Bueno, aquí mis niños de aquí, el salón, se me quedaron atrasados en la primera actividad, entonces la voy a poner aquí para que puedan verla. Profe, qué pena. ¿El punto B se escribe ahí al frente o debajo de la barrita del cuadro, el número 2? Mamita, ahí el punto B, en el primer punto te dicen que lo debes escribir en el cuaderno. Las preguntitas te refieres, ¿cierto? Sí. Sí, mamita, ahí te dice que las escribas, que escribas la respuesta en el cuaderno. Ah, listo, profe, si es que no, no estaba escuchando, qué pena. Vale, no te preocupes. Entonces, esas tres primeras preguntitas las debes de responder en el cuaderno, y la otra si la pones ahí en el módulo, ¿listo? Profe. Dime. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Dónde están las...? ¿En ese computador? ¿En la primera pregunta? ¿Cuál pregunta, mi niño? Aquí en la primera, donde compartiste pantalla. Ah, ok. Lo que dice con la computadora puedes hacer. Ahí, mis niños, tienes que completar, en la línea tienes que escribir la palabra que representa el dibujito que tienes ahí. Entonces, por ejemplo, acá, con la computadora puedes hacer, entonces, ¿qué es esto? Una carta, ¿cierto? Entonces escribes cartas. Con la computadora puedes hacer cartas. Elaborar, esto es un dibujito, entonces, elaborar, aquí en la línea ponemos dibujos. Realizar, aquí tenemos una suma, entonces, acá realizar sumas. Hablar con otros, o con otras, y esto que son personas. Entonces, acá ponemos personas. Hablar con otras personas, y muchas otras actividades interesantes. ¿Listo? ¿Listo? Mis niños, por último les voy a explicar, un segundito, préstenme la atención. Por último les voy a explicar la última página que tenemos de la actividad. ¿Listo? Entonces nos dice que completemos el crucigrama. Aquí tenemos que poner, donde nos señalan cada una de las flechitas, debemos poner el nombre de ese elemento. Por ejemplo, aquí, esta herramienta, ¿cómo se llama? Borrador. Se llama borrador, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir borrador hacia abajo. Donde cada letra ocupa una sola casillita. Entonces acá sería la B, aquí la O, aquí la R, aquí la otra R, aquí la O y la R, ¿cierto? Vamos a terminar borrador. En esta, por ejemplo, esta es la herramienta pincel, la que parece una brochita. Entonces acá escribimos pincel. P, I, N, C, E y L, ¿sí? En esta falsería, el lápiz, ¿cierto? Entonces nos dice que lo escribamos hacia allá. Entonces L, A, B y Z. En esta de aquí, que miramos acá, es la paleta de colores, escribimos solamente paleta. P, A, L, E, T, I, A. ¿Listo? Completamos el crucigrama. Y aquí nos dice que encerremos con rojo el botón lápiz y con azul el color borrador y escribe sus nombres debajo. Entonces aquí simplemente tenemos que subrayar, encerrar en un circulito los botoncitos a las herramientas que nos indican y escribir aquí abajo los nombres. El nombre de el borrador y el del lápiz. ¿Listo, chicos? Chicos, ya son las 8, se nos acabó la clase. En la plataforma está la tarjeta para que ustedes puedan ingresar y subirla. ¿Listo, chicos? Martín, te escucho, mi niño. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias, chicos. Voy a detener la llamada. Vamos a la siguiente clase, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? ¡Chicos!